Cuando en el fútbol mexicano importa más el dinero que la tradición y esfuerzo deportivo, Monarcas Morelia será el equipo que se muda al nuevo estadio de Mazaclan, Sinaloa. Contando con gran apoyo del gobierno, empresarios y la terminación de un estadio de fútbol profesional en Mazaclan, Sinaloa, se está dando la visa de un nuevo equipo para la Liga MX, pero no la creación, sino la adquisición de una ya existente, y mejor aún para ellos, de primera división. Meses pasados se rumoreaba que el club Puebla sería el equipo que se movería para el norte del país, pero al final sería el Monarcas Morelia quien se trasladaría a dicha nueva plaza futbolera. Algo similar como el caso de Lobos Guapajuárez, el hecho de tener nuevos equipos en la Liga MX por la vía administrativa y no en la cancha de por sí es lamentable, deja mucho que pensar sobre la seriedad de una liga de fútbol profesional, y más cuando es en México, donde la corrupción está a la vista de todos y nadie hace nada. Eran tres equipos a elegir para el movimiento hacia Sinaloa, Querétaro quien recientemente formó parte del Grupo Caliente y con multipopiedad Puebla y Monarcas, ambos parte de TV Azteca. Al final los empresarios decidieron que serían Monarcas por la posición en la tabla porcentual y ya sería cuestión de tiempo para que se dé el aviso oficial más la aprobación de los demás clubes para empezar con el cambio y traslado de personal de Michoacán a Mazatlán, pues no es una compra de franquicia, ya que TV Azteca aún sería dueño de este equipo, pero el beneficio es que el dinero lo pondrían los empresarios y el gobierno de esa entidad, según ellos, para reactivar el turismo. TV Azteca ya mencionó que no está interesada más en el fútbol, así que de a poco se empieza a deshacer de sus equipos, primero le pasó a Atlas que se lo vendieron al Grupo Orlegui, quien ya le salvó del cuello del descenso al eliminar la Liga de Plata o mejor dicho el ascenso, para convertirlo en una Liga de Desarrollo, ahora falta que en un futuro también le pongan precio al Puebla. Pero esta decisión ya está empezando a disgustar a los aficionados del Monarcas y empezando a hacer llamados en contra de la televisora de la Jusco, incluso pidiendo a ciertos dueños de Cinépolis que compre al equipo y lo deje en Michoacán, pues están tirando la tradición y alegría de una afición, que según los directivos no lo tenía por las pocas entradas al estadio, pero ese de quitar un equipo y llevarlo a otro lugar, solo demuestra lo mediocre que es quien acepta esto y claro son los residentes de Mazaclan, que sin poner ningún esfuerzo deportivo ya tendrán fútbol, así como el odio que se llevó Juárez al comprar a Lobos Buap. Aunque se dice que en la compra que le hicieron TV Azteca al anterior dueño, como parte del contrato establecía que el nuevo dueño TV Azteca en aquel momento no puede mover la franquicia, eso se sabrá con el pasar del tiempo.